bueno en estos momentos vamos a jugar o a tratar de simular ser un conductor de camión de aseo municipal o aseo público como quieran llamarlo y para ello vamos a usar una combinación de mod esta combinación de mod la pueden instalar de la tienda suco store del pack de 15 mod menú ya instalado ya pueden apretar el e3 más r3 como dice el enunciado y ya pueden elegir sus mod menú para poder ocuparlos lo primero sería ir a menú opción activar not your dog versión 6.2 activar ultimate teleport 3.4 y también si lo desean pueden activar console trainer 5 ya luego de eso también pueden activar se devuelven y van a la opción vehículo opción y van a la opción full mod versión 1.3 eso sería el modo gasolina o carga de petróleo y ahí le van a aparecer las bueno si ponen el mapa le van a aparecer las distintas cargas de benzinera para hacerlo más realista ya que hay una acá hay otra acá hay otra otra bueno están repartidas por el mapa no son muchas pero nos abarcan todas las benzineras del juego pero algo es algo ya lo siguiente que vamos a hacer va a hacer cambiar a nuestro personaje vamos vamos a apretar r1 más abajo ya luego van a ir a la opción sell option y model changer ya luego de eso van a default mail ya ha cambiado a nuestro personaje aún a uno es random por decir por decir una forma aún se devuelven y van a outfit editor y van a la opción pre-made outfit o sea outfit pre-hechos ya la opción mail y van a la opción garbagi man y ahí ya pueden ver ya que nuestro protagonista tiene toda la pinta de un trabajador municipal ya lo siguiente sacarnos las armas se devuelven todo y van a wea por opción y van a poner remover todas las armas y ya no tienen las armas si vamos a trabajar vamos a trabajar como un ciudadano honrado obviamente nos devolvemos y lo siguiente que necesitamos es a nuestros compañeros de trabajo vamos a necesitar tres entonces apretan el reúno más abajo y van a la opción de opción luego a pen spanner ya y luego van a elegir default mail y va uno y va otro y vamos a elegir una mujer también para que no digan que aquí hay patriarcado bueno como pueden ver no tiene mucha pinta de mujer o sea por la cara digo yo me parece la cara de un hombre así que vamos a hacer nuestros arreglinas para que éstos sean unos verdaderos trabajadores municipales entonces lo que tenemos que hacer ya elegido los ped apretar r1 y abajo y van a la misma opción pet opción pero a pet manager ya ahí tenemos nuestro ped 1 entonces lo que tienen que hacer ahora es elegirlo como guardaespaldas primeramente como guardaespaldas vamos primero a ver los trajes cierto outfit editor ya y van a un premade outfit mail y garbaguemal se parece mucho a nosotros acepto es idéntico ahora van al ped 2 ya y lo mismo outfit editor y premade outfit mail y garbaguemal ya ahora vamos al ped número 3 que sería la mujer outfit editor premade outfit pero female y garbaguemal ya sí pero parece un hombre aparte de los de los atributos propios parece un hombre entonces qué vamos a hacer aquí vamos a devolvernos 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 y en la opción face o si face vamos a ir a componente variación y los vamos a ir cambiando fíjense hasta que encontremos una cara acorde a una mujer veamos no esto creo que eso podría haber sigue apareciendo un hombre no hombre claro por la definición de la cara sí podríamos decir que ella es una mujer ya entonces ahora lo que vamos a hacer es darle pelo entonces van a hair y elige en el que más se adecue a su gusto tiene muchos estilos para elegir así que bueno vamos a elegir a elegir este cabello amarrado lo que lo siguiente que pueden hacer es darle un un sombrero adecuado no el mismo que nosotros algo de acuerdo a su gusto rosa puede ser pero rosa ya también en el torso habla bueno pueden modificar muchas opciones del yo lo dejaría tal cual como está para que no se hagan tanto problema al ponerle el traje bueno ahí usted ven según los gustos personales lo siguiente el pet 2 le vamos a cambiar solo el sombrero van a outfit editor y en hats cambian vamos a poner uno verde por qué no entonces al pet 1 también vamos a hacer lo mismo outfit editor y le ponemos otro para diferenciarlo ya éste va con la gorra hacia atrás me parece y yo voy a andar con esto o tapa o tapa oídos para verme más profesional ya bueno ahí tendríamos nuestros trabajadores ya le podemos agregar componentes también claro adquirir objetos se le pueden agregar objetos como también removerse lo si ya se lo pusieron a ver intentemos ah no definitivamente no creo que ahí sí no queremos cometer errores queremos y perder tiempo en el vídeo así que vamos directo al grano lo siguiente que necesitamos ah si se fijan nuestros por más que lo nos movamos nosotros ellos no se van a mover no nos van a acompañar se van a quedar ahí a no ser que nosotros le demos la opción a nuestros pets que nos sigan la misma opción r1 abajo pet option pet manager al pet número 1 le ponen bodyguard y nos va a seguir el pet número 2 bodyguard nos sigue el pet número 3 bodyguard nos sigue podemos llevar hasta 5 lo que pasa es que ahora por el tipo de de vehículo que usamos sólo pueden ir tres personajes ya fíjense como nos sigue pero obviamente no podemos recolectar basura sin el vehículo adecuado entonces aprietan r1 abajo van a vehículo opción vehículo spawner y van a la opción tengo entendido que era services ya y van a la opción trash master y aquí tendríamos nuestro vehículo y si se fijan uno se sube adelante creo que uno quedó atrapado debajo del camión bueno ahí está ahí está y se sube el otro ven si me vuelvo a salir y hago el desorden cualquiera se podría subir adelante observen vamos a hacer que se suba otro vamos a ver que pasa nos subimos y el primero que llegue es el primero que se sube adelante se sube el otro y este es el segundo y este es el segundo